A ver si lo puedo meter a Liguilla, entonces cada salido conseguimos los tres puntos y ahora este receso nos cae bien para seguir afinando la arma. ¿Cómo se marcó la diferencia hoy? Creo que el estar cerca, el primer tiempo creo que tuvimos cerca de la hora que perdíamos por la segunda pelota, tuvimos más certeros ahí, por ahí meto una migra, salió y pues el resultado. José, no sé si es percepción mía, pero hoy vi un distinto petapa, hoy jugaron más tranquilo. Sí, creo que ya lo habían visto con comunicaciones, como municipal, creo que hoy se refleja también el resultado y pues bueno, nos sirve como lo dije antes, por el duelo directo y por pensar en Liguilla. Decían mis compañeros que hay que postular ya tu gol como el principal de la ruta. Pues no sé, como te digo salió y pues hay que tener fe siempre.